No nos olvidemos de tus familiares israelíes y tus familiares palestinos, claro que está. Porque además tenés familiares que son de muchas razas, etnias y demás. Y tienes familiares mapuches, mirá vos. Y tienes familiares ligados a Rajoy. Y tienes familiares... es impresionante. ¿Cuántos familiares que tiene la reconcha de tu hermana? Increíble. Todos son macristas, tus familiares. No hay ninguno que pueda votar a otro sector político, no sea el macrismo. ¿Alguna vez, por lo menos? ¿Puede ser? Por favor. Gracias.